Guerras de Vídeos Amigos, la semana que viene estarán con nosotros la fantástica Jem y los hologramas Esto no me lo pierdo Actuarán en directo aquí en el estudio y tendremos la oportunidad de oír por primera vez en directo su último videoclip titulado como en sueños El mejor que... ¿A quién le importa? Calma, calma, Clash La señorita basura dice que el último vídeo de Jem es el mejor ¿Qué sabrá esa tonta? De todas formas, tu prima ha hecho un vídeo que le ha proporcionado mucho más de lo que tú nunca conseguirás Te equivocas, pizza, y podría demostrártelo si me dejases hacer un vídeo de las misfis ¿Tú? Olvídalo, Clash La última vez que hiciste un vídeo fue un auténtico desastre Pero es que quiero ser la quinta misfi Con cuatro no sobra No te hagas ilusiones, eres una perdedora Creo que este se convertirá en el mejor videoclip de todos Sí, estoy de acuerdo Gracias Aprecio vuestra ayuda Pero va a ser un milagro si conseguimos que esté terminado para el sábado Es muy difícil mantener este ritmo ¿Este ritmo? ¿Con quién? Lo estás viendo Tengo que hacer cada nuevo videoclip mejor que el anterior Es lo que esperan ¿Quién es? Las compañías de discos El público Todos esperan que yo dé el máximo en cada trabajo Eso es porque eres la mejor vídeo Pisa, echa un vistazo Me da mucha pena Bueno, averiguaremos qué es lo que quiere Así nos divertiremos más Pasa cielo Bienvenida a la convención de bibliotecarios Pasa, pasa Hola Yo, yo soy Sara Mergumón Pero no soy bibliotecaria Vaya, pues deberías Si no, ¿por qué ibas a llevar unas gafas tan modernas? Espere Las necesito Tómalas Cuidado tú, Roxy Os dije que mi nombre es Sara Pero ¿Las Misfis siempre creen en lo que les dicen? Clash, ¿qué te propones? Te lo diré, pizza Quiero rodar un vídeo de las Misfis Y por esta vez te contaré cuál es mi proyecto Pretendo dejar a mi prima vídeo fuera del negocio Y arruinar a esa estúpida de Jenny los hologramas para siempre Bien, Sara, ¿en qué podemos ayudarte? Haciéndome un favor Soy estudiante de cine Leí que los hologramas preparan una gira de tres días Me gustaría acompañaros y hacer un documental para contar la experiencia ¡Guau! Eso es bastante complicado Sara, siento decepcionarte, pero no puede ser Lo siento Sara, ¿qué te sucede? Nada, es mi problema Deberías compartirlos con los demás para que pudieran ayudarte Bueno, mi sueño es llegar a ser algún día una famosa directora Como mi ídolo Vivian Montgomery Es vídeo Pero si no consigo un 10 en este trabajo final No me darán una beca Y necesito desesperadamente seguir en la escuela de cine Yerika, ¿podríamos hablar? Gracias, gracias Pero tienes que estar aquí mañana a las 5 en punto de la madrugada O el autobús se irá sin ti No lo perdería por nada del mundo Hasta mañana Aunque la beca sea tan importante para esa chica Espero que no dejes a Raya meterse en esto Creo que estás exagerando ¿Qué pasaría si durante el rodaje consigue pruebas del secreto de Jen? Solo estará con nosotras 3 días Y Sinergy nos ayudará Yerika, le das más importancia al problema de una desconocida que a los del grupo ¿Sabes el riesgo que corremos? Lo que sé es que eres muy testaruda, Ayali Lo que hay que oír He engañado por completo a esas idiotas Mañana cuando empiece a rodar mi documental Perdón, el documental de Sarah Mergumon Habré reunido el material suficiente como para hacer el peor videoclip de los hologramas ¿Peor? ¿Cómo es eso? Porque solo rodaré lo peor que hagan ¿Por qué vas a hacer eso? Sustituiré secretamente mi vídeo por el que van a emitir de ellas la semana que viene ¡Sí! Y cuando llegue la hora del programa el sábado por la noche ¡En directo! ¡Oh, Clash! ¡Eres un genio! Así es Jen y los hologramas humilladas delante de todo el mundo ¡Me encanta! Si lo pensáis, será algo difícil de hacer ¿Es mi prueba de fuego para convertirme en la quinta Misfi Pizza? Si el plan funciona, solo si es así ¡Oh, Clash! ¿Por qué no? Te nombraremos Misfis ¿No es verdad, chicas? ¡Claro! ¡Claro! ¡Adelante! ¡Sí! Bueno, Sarah necesita dormir para estar guapa Mañana tengo que estar en el autobús a las cinco ¡Hasta pronto! ¡Hermanas! Esto es exactamente lo que quiero rodar El lado arriesgado de la vida Lo que el público nunca ve de los hologramas Eso es, haz como si no vieras la cámara Es fantástico Estoy muy contenta de acompañaros en esta gira Y nosotras nos alegramos de tenerte aquí, ¿no es verdad? Esperad un momento ¿Jem? ¿Dónde está Jem? Sí, Jerika, ¿dónde está Jem? Ah, ella llegará de un momento a otro Ahora sí, Nergé Hola a todos ¡Guau! Está fantástica incluso a las cinco de la mañana Todo va bien, Synergy Haz que Jem continúe durmiendo Como quieras, Jerika Como quieras, Jerika ¿Se te ocurre algo, Aya? Algo que no tiene sentido en absoluto Así que no le des más vueltas Oídme, chicas ¿Por qué no os peleáis para que Sara lo ruede? Esta será una gira divertida Espero que en algún momento llegue a divertirnos Sometimes it all breaks down Sometimes it comes apart Sometimes you feel like a clown You just can't make things start Well, this is one of those days One of those, one of those days When nothing goes quite right And you're feeling all uptight This is one of those days This is one of those days Sometimes it all seems fine Sometimes you move along Sometimes it's time to shine And everything goes wrong Well, this is one of those days One of those, one of those days When nothing goes quite right And you're feeling all uptight This is one of those days Well, this is one of those days One of those, one of those days This is one of those days Wow, ¿vuestro próximo concierto será en el circo? Sí, tan pronto como recojan La pista será nuestra ¡Simba, a la jaula! Les echaré una mano Río parece un chico estupendo Sí, así es Se preocupa mucho por ti Lo veo muy interesado Gracias, Sara No, lo digo en serio Cuando comencé este proyecto No sabía realmente cómo iba a ser Pero en estos días he podido ver Cómo se ayudan los hologramas Es muy bonito, de verdad Los amigos se ayudan siempre, Sara Y en nuestro grupo, la amistad ¡Mirad! ¡Jerica! ¡Acaigo! ¡Acaigo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Hey! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Tranquilo! ¡Ya lo tenemos! ¡Eso es! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ah, ya! Gracias por haberle distraído Todavía no sé por qué me enfadé contigo Porque puede que tengas razón Soy muy testaruda Me alegro de que estés bien ¿Entonces ya no estás enfadada con Sara? ¿Cómo voy a estarlo? Salvo a Raya Es casi como una de las nuestras Deberíamos nombrarla Miembro Honorario de los Hologramas Miembro Honorario de los Hologramas